¡Separación! ¡Hey buenas! Estamos aquí en otro capítulo de Beyond 2 South y bueno pues si os acordáis el anterior capítulo fue el de los navajos que estábamos haciendo autostop, llegamos a un rancho abandonado en el que le acosaba un espíritu de arena, de monstruo que se llamaba Jade Shaw que era diabólico y nada pues al final logramos contener al espíritu y al final lo que... era como un capítulo relleno la verdad no aportaba mucho a la historia de Jodie y Aiden el capítulo me gustó mucho aunque fuera un poco de relleno pero lo que sí que al final nos dejó un poco así porque nos metemos en una cueva y uno de los espíritus nos enseña como una especie de pinturas en la cueva y es como una persona conectada a una entidad, justo lo que le pasa a Jodie no sé si eso al final tendrá algo que ver o en la historia nuestra o no sé bueno y vamos a seguir a ver qué pasa aquí una caja de música ¿no? sí una bailarina se la regaló Nathan a su hija ¿no? me cae mal bien este hombre, Cole me cae mal bien este hombre, Cole que ya sabes de qué se trata Ryan el de la CIA sí ahora mismo vuelvo yo también voy a ser como Jodie pero yo no me los quito yo me los... me los aflojo vamos a ver si podemos hacer algo interactuar con Cole ¿va a tardar? ¿tardará mucho? relájate princesa volverá en un momento visita ¿quién es el tío que viene a ver a Nathan? no lo sé cielo ¿Nathan? ¿no? Nathan no ha estado... no sé... un poco raro últimamente está intentando conseguir financiación para el laboratorio puede que esté preocupado ya sabes cómo es no, no me quiero sentar ¿habrá algo interesante que hacer con Ida? vamos a ver que se cuecen estos dos uy oh... madre mía esto... me pinta muy mal esto cuando... cuando Jodie entre en la CIA con Ryan o sea esto es antes justo va a traerla o tendré que ir no, no, Funky no te pongas... así ya va ya va Jodie ¿ya la han llamado? ¿qué... ¿qué pasa Nathan? pareces disgustado Jodie... este es Ryan Clayton de la CIA la agencia... la agencia quiere que te unas al... programa de su academia militar en Camp Perry no... no... Vamos a suplicar. Decidida, agresiva, fría... Me da igual lo que me digas, no pienso irme de aquí. Está antipático. Vamos a insultar. ¿Qué hacen por culo? Lo sabía. Se acabó. Venga, nos vamos. Pues no, no me deja manejar a Aiden. Creería que casos tiene este juego, ¿eh? Hacía tiempo que no lo decía. Y es verdad, los tiene, mira. Pobrecilla. Oh, ya no voy a ver a Nathan ni a Cole. Pobre Jodie. Bueno, sí que lo veremos porque como esto va haciendo saltos en el tiempo, o sea, igual eres pequeña, que eres grande otra vez, que eres adolescente o... Vale, vamos a ver qué recogemos. Por aquí no hay nada, ¿no? Que te quieras llevar, ¿no? La tele, ¿no? ¿No nos llevamos la tele? No, no, no. Por ahí. Por ahí que no hay nada. Deja de llorar, Jodie. A ver. Ah, y una foto con sus padres. Ah, chau. Por fuera, a la basura. Por... Por dejar que se vaya. La cocina no hay nada más interesante, ¿no? La tostadora. ¿Y aquí? ¿Dónde sale esto? Vamos a darle intimidad. Ey. Ah, no hay nadie. No hay nadie vigilándola, o sea que... En verdad, es una tontería esto de que le dé intimidad, porque si no hay nadie. Ay, el peluchito. No, la bolsa. Eso es necesario, que lleva contigo desde que eras pequeña. Te lo tienes que llevar. ¿Algo más? Ah, no, no. No quería sentarme. Oh, son Nathan y Cole. No, a la bolsa. Que ellos te tratan bien. No, no, no. No hay nada más por aquí. No. Tiene un armario o algo de ropa, sí. Oh, me pone histérica así llorando. Bueno, histérica no, pero nerviosa. Vamos a coger ropa. ¿Y qué más? ¿Al aseo se puede entrar? Sí, a coger cepillo de dientes y todo eso. Ya está. Bueno, con nada. Yo creo que ya tenemos lo básico y lo necesario. Ropa. Cosas de neceser. El muñequito, el peluchito. Oye, espera. ¿De aquí? Oye, el dibujo que hizo de... No, no, pero llévatelo. ¿No te lo puede llevar? Ah, vale. Que lo había dado mal. El dibujito de ella y Aiden. Son recuerdos. Ya está, ¿no? Sí. Pobrecita. Le abandonan sus padres y ya se tiene que ir a... Bueno, al entrenamiento ese que vimos de la CIA. Que me salió bastante bien, la verdad. No sé si sale en el capítulo 2 o en el capítulo 3. ¿Qué es? Tenga genial. Ay, qué mono es Cole. Un abrazo, venga. Un abrazo, venga. Un abrazo, bien. Voy a echarte mucho de menos, princesa. Yo creo que incluso me cae mejor Cole que Nathan. Los dos me caen bien, la verdad. Pero Cole... Cole siempre es tan cariñoso con Jodie. Me dice princesa y la trata súper bien y... Y yo creo que es más permisivo que Nathan con ella. Es la hora. Calla, guapiestas. Dejadnos de despedirse. Cole sería como el Tito Cole, que le permite los caprichitos y eso. Y Nathan sería como el papi. El papi de Jodie. Papi de adoptativo, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.